Acabas de cruzarte en mi camino, solo llevamos unas copas de más Disimulando vuelvo a mi sitio, cualquier excusa es buena para brindar Los nervios se apoderan de mi cuerpo y tu sonríes por debajo la nariz Y mi mundo se me cae al suelo, no me quiero ir No sé cómo hacer para acercarme más, tú me miras y yo te miro, esto no acabará Sin darme cuenta, cuidando las maneras, nuestros pies no paran de bailar Bailando toda la noche, te has convertido en la reina de este lugar Bailando toda la noche, celebraremos nuestros días sin mirar atrás La fiesta sigue y nos tenemos cerca, nos abrazamos y empezamos a reír Las locuras solo son respuestas de nuestra forma de vivir La luz del día va tomando el cielo y nuestros cuerpos siguen sin sentir Las canciones suenan desde lejos, esto es nuevo para mí No sé cómo hacer para acercarme más, tú me miras y yo te miro, esto no acabará Sin darme cuenta, cuidando las maneras, nuestros pies no paran de bailar Bailando toda la noche, te has convertido en la reina de este lugar Bailando toda la noche, celebraremos nuestros días sin mirar atrás Oh 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 ¡Gracias!